La borrasca Filomena se ha hecho notar de alguna forma por las bajas temperaturas provocando la formación de un ligero manto de nieve en algunas zonas de los pedroches o la sierra subbética. Allí el paraje de la Nava o el puerto del Mojón donde se ubica el centro de visitantes Santa Rita del Geoparque Natural de las sierras subbéticas a 792 metros de altitud junto a otras las heladas provocaron finas capas de hielo. En las dehesas de Cardeña también se produjo un ligero manto blanco. En este municipio durante esta madrugada del domingo la temperatura mínima fue de menos 0,7 grados a las 8 menos 10 de la mañana según la Agencia Estatal de Meteorología. En otros puntos de la provincia como Doña Mencía también se vio nieve a una cota de 800 metros. En Lucena por su parte la nieve cuajó en el entorno del Santuario de Aras donde numerosos lucentinos y vecinos de la comarca se acercaron para divisar las sierras de Cabra, Priego y Rute. En el entorno de Priego de Córdoba la nieve hizo acto de presencia en los puntos más elevados particularmente en el de la sierra de Albayate a 1.306 metros de altitud y con más intensidad en el macizo de la Orconera donde se ubican los dos puntos más elevados de la provincia. El pico Bermejo con sus 1.474 metros de altitud sobre el nivel del mar y especialmente la Tiñosa que con sus 1.568 metros es el techo de la provincia cordobesa y hasta cuyo vértice ascendieron a lo largo de la mañana un nutrido grupo de senderistas.